Fue la promesa anunciada hace un año. El sello CERNAC se presentaba como una suerte de certificado que acreditaría que los contratos que establecen las empresas con sus clientes cumplen con la ley. En la región de Los Lagos se dijo incluso que las compañías locales estaban interesadas y que postularían, pero nada de ello ocurrió. Acá en la región no tenemos ninguna empresa, hemos estado en conversaciones, acá hay dos empresas solamente que emiten tarjetas de crédito, que son empresas regionales familiares. Hemos estado trabajando con ellos, pero todavía no han obtenido el sello. Para nosotros no es un fracaso. La ley salió en marzo del año pasado, 2012. Los reglamentos salieron en agosto, por lo tanto no es tanta cantidad de tiempo. ¿Por qué no es un fracaso si ha pasado un año desde el anuncio comunicacional y a la fecha no hay nada concreto? Es que depende netamente de las empresas. Nosotros hacemos el llamado a que ellas postulen, no es una obligación. Por lo tanto para nosotros no es un fracaso porque no es una obligación que las empresas tengan el sello. Dado que el sello es voluntario, la medida queda a la buena voluntad o conveniencia del sector privado. El sello CERNAC tiene que ser obligatorio. Solo las que tienen el sello CERNAC van a garantizar que en sus contratos no hay cláusulas abusivas contra los consumidores. Ese es un tema que no se puede seguir postergando y el gobierno esconde la cabeza respecto a ese tema. Porque la voluntariedad no ha funcionado. Por ello las voces críticas apuntan a la necesidad de revertir este mecanismo e ir más allá para resolver los problemas de fondo de los consumidores. Es el minuto de crear la superintendencia de fiscalización de las empresas del retail y las multitiendas. Ahí se han concentrado los abusos, ahí se han concentrado el incumplimiento de las leyes. Y la institucionalidad pública ha demostrado que es incapaz de prevenir, de sancionar. Y eso obviamente la única manera de enfrentarlo es con una nueva institucionalidad, con una superintendencia focalizada en el retail y las multitiendas para que se terminen los abusos en ese ámbito, por lo menos a través de la acción pública. No sé si en una superintendencia, pero sí hay que ir mejorando la ley. Hay que ponerle muchas más atribuciones al CERNAC. Sabemos que en este momento no tenemos tantas atribuciones. Pero esas cosas se ven en el Parlamento, no son resortes de nosotros. Y la idea es poder ir mejorando cada día la protección a los consumidores. Si es con una superintendencia, si es con mejorar la ley del consumidor. Lo único que concuerda a las partes es que hoy se requiere de un consumidor más protegido y con más derechos ante la banca y el retail. ¡Gracias! ¡Gracias!